Música Señoras y señores, buenas noches. A continuación presentamos al excelentísimo señor presidente de la república, ingeniero José Ascona, quien se dirige al pueblo hondureño con un importante mensaje de fin de año. Compatriotas, la temporada navideña y de fin de año es una ocasión propicia por el espíritu cristiano de armonía que circunda el entorno social para reflexionar sobre la situación del país, los logros alcanzados y las tareas que deben ser desarrolladas en los próximos 12 meses como parte de la lucha cotidiana para cimentar el bienestar general de los hondureños. Como gobierno surgido de la voluntad popular, libremente expresada en las urnas electorales, hemos procurado subordinar todo interés al bien común y en tal virtud nuestra primera y más grande ocupación ha sido fortalecer el sistema democrático, impulsar y afianzar las conquistas sociales de nuestro pueblo y renovar las condiciones sociopolíticas y económicas del país. Conforme las necesidades vitales de la población, cada día se vuelven más crecientes y complejas. En dos años de mandato y sorteando a veces condiciones muy difíciles, principalmente en el campo de la economía y las finanzas, hemos obtenido logros muy significativos. Para el caso, hemos impulsado la emisión de leyes que tienen por objeto mejorar las estructuras fundamentales de la República. El sistema administrativo, tributario y aduanero está experimentando modificaciones muy acertadas que producirán una percepción más justa de los tributos, facilitando además la tramitación de los documentos necesarios en las operaciones mercantiles. Es también digno de hacer notar los términos firmes y adecuados en que se ha mantenido el sistema bancario y cambiario, con lo cual se ha fortalecido la credibilidad de nuestro país ante los organismos internacionales de crédito, ante las agencias de ayuda de los gobiernos amigos y lo que es más importante, ante los inversionistas extranjeros. Lo anterior explica la fluidez con que ha llegado al país la cooperación económica internacional que nos ha permitido mantener un buen ritmo de trabajo en la ejecución de proyectos, a pesar de la baja sufrida en la exportación de café, la reducción de la cuota azucarera y el cierre temporal de la mina El Mochito. Medidas austeras con relación al gasto público, el control de las divisas y la percepción fiscal han dado como resultado el poder atender en forma equilibrada las obligaciones de la deuda externa y el financiamiento con fondos internos de algunos programas de desarrollo de las comunidades. La rebaja del interés bancario y los incentivos otorgados a las actividades bananeras han generado empleo, han reactivado algunos sectores industriales como el de la construcción y han incrementado la exportación incluso de productos no tradicionales. Por otra parte, el haber mantenido un clima de tranquilidad pública y de paz social es a nuestro juicio una situación que merece ser enfatizada como producto del ejercicio irrestricto de las libertades y los derechos constitucionales y como resultado de la política de puertas abiertas, entendimiento y comprensión que venimos practicando desde el primer día de nuestro mandato. en el campo de las realizaciones concretas este gobierno también es abundante y eficaz como así lo indica la ejecución de numerosos proyectos principalmente en comunicaciones, electrificación, educación, salud, recursos naturales y otros rubros proyectos que daremos a conocer con más detalle en nuestro informe dirigido al soberano Congreso Nacional cuando se instale la legislatura próxima ordinaria. Es también oportuno subrayar, aunque sea en términos muy generales, los grandes aportes que nuestro gobierno ha brindado a favor de la paz con respecto a Centroamérica. De buena fe suscribimos el acuerdo Esquipulas II y de buena fe estamos cumpliendo la parte que nos toca en la distribución de los compromisos adquiridos. La actitud prudente, comedida y respetuosa que mantuvo nuestro gobierno durante las negociaciones y que mantiene en el curso de los plazos señalados para el cumplimiento de los acuerdos son factores decisivos que abonan el establecimiento de la paz en la región. Compatriotas, estaremos entrando al año de 1988 con fe y confianza en que llevaremos a cabo sin interrupción las obras de beneficio público que tenemos programadas, así como estaremos implementando con verdadero entusiasmo todas aquellas transformaciones que sean justas y necesarias para allanar las demandas del pueblo hondureño en la búsqueda del bienestar y del progreso. También tenemos la fe que en 1988 y para ello nos comprometemos a realizar nuestra parte será el año en que la paz en Centroamérica sea una bella realidad contando para lograrla con la necesaria e insustituible ayuda de Dios. Que 1988 sea un año de realizaciones creciente bienestar y unidad de la familia hondureña. Hemos presentado al excelentísimo señor presidente de la República Ingeniero José Ascona con un importante mensaje de fin de año al pueblo hondureño.